No me maltrate, yo solamente estoy preocupada por ti, porque no me han sido en la casa mía, no me visitan otro día, por favor, hijo de abajo. ¿Te lo busca? ¿Te lo busca? ¿Te lo busca? ¿No me ha pasado que yo lo hago, Piri? Emma, le voy a golpe, un tremendo. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! Le voy a golpe. Por favor. Por favor. Venga acá, señora. ¿Y ese golpe tiene ahí en la cara? ¿Eh? ¿Y ese golpe? ¿Ese golpe? Sí. ? NO. Aíided, hijo, gracias a Dios. Que llegaste donde tu estabas, yo estaba muy preocupada, tu no maneciste en la casa. ¿Y Dios te habla esa pregunta de la diapra? ¿Cómo que hay pregunta de la situvidadjaraky? Yo no maneciendo donde dobles amigo, hijo. No sale así sin decirme, yo estaba muy preocupada, yo pensé que te había pasado algo, gracias a dios que tú llegaste yo de muchísimo para como pero 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 y y y y pasado No se preocupe por mí, que mi vida es mía. Pero es que es para mi hijo, tú es a mí que me duele. A nadie más que tus amistades, es a mí, por favor, hijo, cambia, por favor. Te duele la cabeza, déjeme tranquilo, por favor. Déjeme tranquilo. Hijo, por favor. Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo, váyase para la habitación, por donde sea, por déjeme tranquilo. Por favor, hijo. Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo. No te pongas en el sillón, por favor, no te pongas en el sillón. No te pongas en el sillón, por favor, hijo, no te pongas en el sillón. Una banda, una pregunta, una banda, ¿a qué le interesa? ¿Qué te pasa en el sillón? Cuidame en mí. Hola, señora, ¿cómo te está? Bien, bien, gracias a Dios. Y su hijo, ¿cuánto se encuentra por ahí? Sí, él está aquí, está durmiendo. ¿Durmiendo? Sí, él está durmiendo. Me dijo que amaneció a la noche en tu casa, ¿no fue? Conmigo, no, nosotros tenemos mucho tiempo, señor, ese muchacho. ¿Pero es donde será que se está metiendo mi hijo? Él me dijo que amaneció en tu casa contigo, yo estaba súper preocupada. No, no, no. Pero para el sillón, yo me alenteé un poquito más. Voy acá, señora. ¿Y ese golpe tiene ahí la cara? ¿Qué? ¿Y ese golpe? ¿Ese golpe? Sí. No, ese golpe no es nada, fue que estaba cocinando, me iba a caer, me dijo en la pared ahí. Sí. ¿O ese fue el humor de un golpe? No, 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 eso porque yo estaba cocinando, me fui y él fue a mí, me dijo. Sí, pero ya se me está sanando, ya se me está sanando, fue hace varios días. Sí. Está bien, gracias. ¿Eso es lo mejor? Sí. ¿Pero tú me lo puedes esperar? Sí, sí, yo lo voy a llamar ahora, dame un segundo ahí. Sí. Ven, pase si tú quieres. No, está bien, le espero aquí. Ese humor de puta raro. Jessica, porque se cayó, pero... Si no me equivoco, parece un puño. Eso parece un puño. Hijo. Hijo, despierta. Hijo. ¿Qué pasó, doña? Por favor, despierta. Ahora no puedo dormir tranquilo, ¿qué pasó? ¿Cómo que tú me estás hablando a mí? Fue que tu amigo David vino a buscarte. Y entonces, ¿cómo se muere? Tomaba. Dije, ¿qué mal es? ¿Tú estás durmiendo? Pero tranquilo que yo le inventé un puente. Vale, vale, vale. Si se entera de eso, tú y yo vamos a tener más problemas de lo que tú eres. Debería de enterarse por abusador que tú eres con tu madre. Mira, cállese a vos con yo. Cállese. Cállese. Tú que estás hablando, va, está ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Dios mío. Si yo he sido buena madre, me he portado bien con mi hijo, lo he cuidado yo sola, lo he criado sola. Y así es que me paga. ¿Qué más tengo que hacer, Dios mío? ¿Qué sigue ahora? Mira cómo el maltrato. Por favor, Dios mío, cuídame y cámbale la mente a mi hijo. Ay, Pedrito. Ok. ¿Cómo estás tú? Yo vine para acá porque yo estoy preocupado por ti. ¿Qué pasa? Tú ya no me escribes, no vas a la casa. Y yo no entiendo por qué te hicimos algo, ¿por? No, 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 porque me hicieron nada, mano. Es que yo lo que pasa, estoy muy ocupado en estos días, loco. Tú estás haciendo unas cuantas cosas así. ¿Hoy qué será? No te puedo decir ahora, loco. Ah, a propósito, tu mamá me dijo a mí, que tú le dijiste que tú me hiciste con nosotros anoche, pero tú sabes que eso es mentira, porque tenemos varios tiempos que nos juntamos. A esa más hijo de vale. No, no, que ella jode, ella te preocupa por ti. Loco, lo que se lo hace toda la madre. No fue eso, loco, lo que pasa. Mira, yo le dije eso, para que ella no se dé cuenta, que yo amanecié con una jeva por ahí, lo que yo no quiero que ella se dé cuenta, que habla mucho y pregunta mucho y me da rabia a eso, hermano. Hermano, creo que tú no tienes que tener confianza con tu mamá, ella no se va a poner celosa por eso. Ay, yo creo que tú no la conoces, vale, esa mujer joda muchísimo. Ahora, hablando de tu mamá, hay algo que yo vi que me encontré raro. ¿Qué es tu vida? ¿Y ese golpe que tiene tu mamá por ahí? ¿Qué ella te dijo? No responde, me ese golpe. ¿Qué golpe? ¿Cuál es el golpe? ¿Un golpe que tiene tu mamá ahí? ¿Y qué ella le dijo ese golpe? Ella me dijo que te quería cocinar, como que se cayó, no sé. ¿Cómo fue eso entonces? Pero que joda raro, escucha. Vale, mire, cállese. No me pregunte mucho, loco. No me pregunte mucho, loco. No me pregunte mucho, loco. Caraymate. No me pregunte tanto, hermano. Caraymate. No es problema, ya no pregunte mucho más. Pero investigáte bien, porque ese golpe se vete un poco un puño que le dieron. Si no se dice un puño, a ti ya no se inventa, vale, que no es loco. Oye, tengo que dormir, por favor. Vete, vete, que tú no me pregunte mucho. Pues solamente vine a hablar contigo. No hablo conmigo ya, o me hablamos después, que tú no me pregunte mucho. Yo te pregunte demasiado, pero no me pregunte esa pregunta de él, esa madre. A mí no me gusta la pregunta de él. Ustedes, la gente, yo soy mujer que estoy cansado de decirle que no sabía cómo tiene un poder. Esos poderes toques. Como tú, verás. Y después, eso tiene para. Oye, yo, mire. Si no tú me tienes casado con lo mejor, ¿qué yo le ha dicho a usted? Que no salga con lo mejor, es un moletón. Ijo, pero cuando estás tocando la puerta, no abro. No abro. Pero y entonces, ¿qué es para abrirlo? Eso no se llama que le desayas a la gente. Que no, ¿cómo? Además, tú eres hermano, tú no tienes que maltratarme ni golpearme. Si tú no me maltrata, ese golpe yo no lo hubiese tenido. Usted es muy inicia. No, tú eres hijo. Por eso fue que mi papá se fue y nos dejó. Por eso me lo dejó. Tu papá se fue, por mal corazón que es. Porque tú sabes que yo no soy una buena mujer. Y me dejó, tú sabes todo lo que es que me hizo. Usted es bueno, no tiene ni el nombre. Pero yo te crié, te crié sola, te crié por ti. Y así es que tú me pagas. Tú no debes de casarme así. Usted me crió, mire, mire. Miren, yo te me quedé cansado. No, por favor. Hijo, vete, por favor, déjame me tranquila. Respéptame, por favor. ¿Cómo fue? Que me respete, por favor. Usted no te merece ni eso. ¿Usted no te merece? ¿Qué yo te hice para que tú pensaste así? Pero ¿qué te hice? Criarte, darte educación, comida, techo, eso. Usted me hizo de todo. Usted me hizo de todo. Miren, por eso que yo lo hago. Miren, por favor. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Miren. 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 Es que eso está raro. Está muy raro porque mira cómo me reaccionó y cómo me agarró por el pecho. Es algo en conde sobre ese moretón. Él debe de saber quién lo hizo. Sí, claro, si no fue el que lo hizo. Porque esto es de una manera muy rara desde hace tiempo. Dios mío, pues yo no puedo creer que él tenga el valor de maltratar a su propia madre. Su mamá ha hecho el esfuerzo de criarlo ella sola. ¿Qué será lo que está pasando por la cabeza de ese muchacho? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer conmigo? Yo quisiera también tenerlo a la casa por todo el daño que me ha hecho, por todo el sufrimiento y por todos los golpes. Espero que me le pudieran hacer algo ahí adentro a mi hijo. Yo estoy sufriendo y no sé qué hacer, no sé con quién hablar. No tengo a nadie que me ayude. Y mi hijo lo recapacita. Dios mío, por favor, cámbale la mente a mi hijo. Él sabe que yo le he entregado casi toda mi vida trabajando para darle comida, para darle un techo y estabilidad. A pesar de que su papá nunca estuvo para él ni con él. Dios mío, ¿qué yo hice mal? Padre, por favor, dime qué yo hice mal para que mi hijo me trate así. Dios mío, ¿qué hice mal? Me duelen los golpes. Ya no aguanto. Dios mío, ya no aguanto. No sé qué hacer, Dios mío, por favor, ayúdame. No sé qué hacer, Dios mío, por favor. Ayúdame, Dios mío, por favor.